Ya los conocen, en trabajadoras del hogar, el Inegi calcula dos millones, en trabajadores independientes, como les decía, se calculan 15 millones que trabajan fuera de la seguridad social, pero que podrían ser considerados trabajadores independientes, con bajos niveles de ahorro, bajos niveles de ingreso, poca posibilidad de reinvertir en sus propios negocios o en sus propias materias de trabajo, falta de acceso a créditos e ingresos que son muy variables. Este elemento hoy es crítico, estos ingresos variables hacen que muchos de esos trabajadores simplemente vivan al día y que hoy no puedan tener ingresos en medio de esta situación económica que estamos viviendo.